Indiana Jones y el Dial del Destino es dirigida por James Mangold y cuenta la historia de Indiana Jones, quien se encuentra en sus últimos días antes de jubilarse como profesor y lidiando con la muerte de su hijo y que por consecuencia provocara su separación con Marian. Pero cuando Helena, su ahijada, le pide ayuda para investigar acerca de una reliquia creada por Arquímides, que presuntamente te ayuda a encontrar fisuras en el tiempo para poder viajar a diferentes épocas, el Dr. Boller, un nazi y antiguo enemigo de Indiana, también se encuentra en busca del artefacto, obligando a Indy a salir de su retiro como explorador. Un regreso más de un personaje memorable que no necesitaba de una secuela más, con una trilogía con un cierre perfecto que ni siquiera Spielberg pudo con su regreso innecesario y su calavera de cristal, por lo que uno pensaría que si vas a traer de vuelta al personaje después de haber regresado en una nota baja, era para asegurarle a la audiencia que esta vez sí era una despedida digna. Y que aunque primero quiero resaltar lo bueno de la película por el amor que le tengo al personaje, y es justamente Harrison Ford quien a pesar de que esta vez le dieron una personalidad más amargada, no pierde el carisma y porta al personaje como si nunca lo hubiera abandonado. Además sobra decir acerca de la participación de Mads Mikkelsen, quien además de ser un gran actor, considero que el temple de villano ya es algo que además de ser una constante en su filmografía, es algo que ya le sale con naturalidad. En cuanto a lo que no funcionó para mí, fue cambiarle la personalidad al personaje, que aunque comprendo que ahora es un anciano, le quitaron su espíritu aventurero, cosa que ya vimos en su nueva interpretación de Han Solo de la última trilogía. Además la pata de la que coge a Hollywood últimamente, que son sus efectos visuales, sobre todo el proceso de rejuvenecimiento de Harrison Ford en algunas escenas, que aunque considero está muy bien hecho, sobre todo si eres gamer te va a saltar su falsa textura. Y por último, el personaje de Elena interpretado por Phoebe Waterbridge, quien se supondría debería ser un personaje carismático, en mi opinión su personalidad es bastante nefasta y que de acuerdo a la conveniencia del guión es si decide seguir sus impulsos por el dinero o ayudar a Indiana Jones, y que además cuenta con un compañero genérico tipo Short Round, pero sin el carisma que le imprimía Ki-Hui Kwan. Su tercer acto cuenta con un evento que podría o no funcionar con la audiencia, que si bien tiene momentos de emoción, creo que su resolución es demasiado simple. En conclusión, el dial del destino fue una gran decepción para mí, ya que James Mangold contaba con una excelente racha con películas como Ford vs Ferrari o Logan, pero que aunque se ve que hizo lo que pudo con lo que le dieron, su esfuerzo al lado de Ford y Mikkelsen son los que apenas lo sacan a flote, pero que para mí fue una secuela completamente innecesaria y que no aportó nada a la franquicia. Yo por eso a Indiana Jones y el dial del destino le pongo un 6. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura poapa. Hasta la próxima.